Ofrecimiento del día Padre eterno, en este día te ofrezco y consagro mi vida, mis oraciones, obras y el fruto de mis trabajos, mis alegrías y sufrimientos, enfermedades y mis actos de amor, mi servicio y renuncias por amor a ti. Por la santidad de mi Hijo espiritual, aquí mencionaré el nombre de él o los sacerdotes, para que con su diario afán alcance tu misericordia y perdón para la redención de su alma y de todas las almas que él conduce hacia ti. Hoy te doy mi fiat, agradeciéndote por haberme elegido como madre espiritual de tus sacerdotes y te pido me enseñes a llevar a cabo este oficio santamente, como lo hizo tu madre, deseando en mi corazón configurarme cada día más con ella. Te lo pido en unión a ti y a tu infinito amor por la humanidad, en unión a la pasión y muerte de tu Hijo amado Jesucristo, y en unión a todas las santas misas a celebrarse el día de hoy. Asimismo, invoco la intercesión de los santos patrones, del apostolado y de María Santísima, Virgen pura y bendita, Madre de todos los sacerdotes. Amén. Oración por mi Hijo espiritual Padre eterno, por intercesión de nuestra Madre, la Santísima Virgen María, te encomiendo y confío a mi Hijo espiritual aquí mencionar el nombre de él o los sacerdotes. a quien tú has llamado y te pido lo conserve santo y leal a tu nombre. Tú lo has consagrado, pastor de tu rebaño. Concédele fuerza, confianza y gozo para el cumplimiento de tu misión, mirando siempre tu santo rostro. Tú has escogido a tus pequeños que son débiles porque no se glorían de sí mismos. Por eso te lo encomiendo a ti, Señor, para que él confíe solo en ti. Que la Eucaristía que él celebra lo pueda fortalecer y darle el poder para que junto contigo pueda guiar a tu pueblo. Señor Jesús, mi Hijo espiritual desea ser salvado en tu misericordioso corazón y ser siempre testigo de tu perdón. Él desea adorar al Padre sinceramente y de esta manera ayudarnos a mantenernos firmes en el camino de la santidad. Junto con mi Hijo espiritual nos ofrecemos en Cristo por la Iglesia para que la Iglesia misionera esté en el aliento del Espíritu Santo. Ayúdanos a amar sinceramente a tu Iglesia, a cuidarla y a tomarla como un regalo de tus manos y de esta manera ayudarte a consumar juntos tu obra para la salvación de muchos. Amén. Comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estáis realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo recibiros en mi alma. Pero como ahora no puedo recibiros sacramentado, venida a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Ofrecimiento después de la comunión. Padre Celestial, Padre Celestial, para mayor gloria de tu santo nombre, te ofrecemos al Verbo encarnado que acabamos de recibir en su Sacramento de amor y en quien tienes puestas todas tus complacencias. Y nos ofrecemos en unión con Él por mano de María Inmaculada Por la santificación y la multiplicación de los sacerdotes Derrama en ellos tu divino Espíritu Enamóralos de la cruz y haz muy fecundo su apostolado Así sea Señor, danos sacerdotes Señor, danos muchos sacerdotes Señor, danos muchos y muy santos sacerdotes Oración a San Miguel Arcángel San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha Sé tú nuestro escudo contra las perversidades y acechanza del demonio Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica Y tú, oh príncipe de la milicia celestial Con el poder que Dios te ha conferido Arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos Que vagan por el mundo para la perdición de las almas Amén Consagración diaria a María Inmaculada Madre de Jesús, sumo y eterno sacerdote Madre mía Inmaculada Me consagro a ti y pongo en tus manos maternas mi corazón Mi voluntad, todo mi ser Para que tú me prepares, me dispongas y me fortifiques Para responder al llamado que Jesús me hace de ejercer mi maternidad espiritual por los sacerdotes Dulce y tierna madre, tómame sobre tu regazo y enséñame cómo hacer tu oficio materno Deposita en mi alma tu maternidad divina Enséñame cómo debo amar a Jesús Cómo consolarlo, repararlo y adorarlo Dame tu misma sed por la santidad de los sacerdotes Para que juntas nos ofrezcamos al Padre en unión a Jesús Intercediendo por ellos e implorando las gracias que más necesitan Madre, estaré muy atenta para que a una señal tuya Vaya yo a Jesús a Eucaristía Y le lleve tu amor, tus afectos, tus besos junto con los míos Y derramar en su corazón el bálsamo de nuestro amor materno María, te confiamos el apostolado de maternidad espiritual sacerdotal al que pertenecemos Y que tú hiciste nacer para la iglesia Sé nuestro guía y custodia para que en todo se haga la voluntad de Dios Unidas a ti decimos Jesús sacerdote Contigo y por ellos Fiat Amén Bajo tu protección nos acogemos Santa Madre de Dios No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades Antes bien, líbranos siempre de todo peligro Oh Virgen gloriosa y bendita Amén En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén 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 Gracias.